Hola que onda chicos como están? Espero que estén super bien y que estén teniendo una excelente semana Y el día de hoy como ustedes me lo pidieron vamos a hacer ese video tan esperado Como viajar de Vancouver Dance Town a Victoria, la capital Y el día de hoy como ustedes me lo pidieron que estén teniendo una excelente semana Realmente no es un viaje que tú digas wow no manches voy a viajar horas voy a hacer un chingo de desmadre Si es un poquito de desmadre pero no hay nada que no se pueda disfrutar dentro de este viaje Es decir todos los pasos que vamos a recorrer son disfrutables en diferentes sentidos Vistas, trayectorias, tiempos, medios de transporte, etc. Ya lo vamos a ir viendo más adelante Bueno amiguitos pues antes de continuar les quiero recordar que estamos a nada, a nada Hacia una diarrea de el peso ideal No nos se crean estamos a nadita, nadita, nadita de llegar a los 10 mil suscriptores en este canal Así que este es el momento perfecto para irte aquí abajo y dejar tu hermoso subscribe Para que podamos ser una familia más grande En Instagram ya llegamos casi a los 16 mil así que si también te interesa ir por allá Diario subo Insta Stories acerca de todas las cosas que hago en la calle, en la escuela, en el trabajo, en mi casa, etc, etc, etc Por si te quieres entrar de la vida de un mexicano inmigrante en Canadá Instagram es la mejor opción Bueno amiguitos pues continuando con el video yo he ido a Victoria tres veces en mi vida La verdad es uno de los lugares turísticos que más me gusta No sé por qué por lo general los canadienses tienen categorizado ir a Victoria como algo muy aburrido Pero les voy a decir por qué Cuando las personas aquí en Vancouver tienen dinero, negocios, o son gente de abolengo Gente que ya tiene muchísimas generaciones aquí en esta parte del país Tiende a viajar a Victoria para retirarse Es decir que Victoria está llena de gente, vamos, mayor, adultos mayores, de la tercera edad Gente, no sé, arriba de los 45, 50 años Y por lo general no hay muchos lugares a donde ir de fiesta o donde ir a echar desmadre O cosas como la que les gusta a los jóvenes O nos gusta Así que realmente muchas personas no eligen Victoria por ese lado Pero a mí se me hace como que juzgan muy rápido Porque en realidad Victoria tiene rinconcitos muy hermosos De los que te puedes enamorar y la verdad es que está muy padre Para mí en lo personal yo, George, no se me hace que Victoria Lo tengas que conocer por ejemplo en un fin de semana completo Así que viernes, sábado, domingo, Airbnb, la madre y todo Sí, sí puedes dividir tus tiempos para que en tres días puedas conocer todo Pero también yo creo que en un día y medio, un día, si bien lo aprovechas Puedes alcanzar a conocer bastante Como para los turistas que vienen así de que yo nada más puedo tardarme un día aquí Un día acá porque tienen como su tiempo muy recortado O es una semana para conocer pues todo lo que puedan de aquí, de esta parte de Canadá Yo creo que la mejor opción sería en un día puedes hacerlo Primero que nada vamos a tomar el Skytrain en el que tú llegaste a Danson Pero lo vamos a tomar de regreso Es decir, como si tú ya fueras al aeropuerto Un poquitito antes del aeropuerto, si mal no recuerdo, tres estaciones antes del aeropuerto Está una estación que se llama Bridgeport En esta estación te vas a bajar Y vas a bajar unas escaleras En cuanto bajes las escaleras de la estación del Skytrain A tu mano izquierda vas a encontrar tres gates Donde se paran tres diferentes camiones Y del lado derecho otros tres De tu lado izquierdo en el gate de en medio Ahí se estacionará el camión que te va a llevar directamente a la estación de ferries El primero fue el Skytrain que tiene un costo de $2.95 Pero ojo amigos porque luego van a decir Jorge me dijo que $2.95 y me salió más caro No mames que no sé qué No, sí cuesta $2.95 una zona Pero en este caso vamos a llegar a la segunda zona La ciudad se divide en tres zonas Entre más lejos tú vayas más caro es el transporte público Pero en todo el momento siempre te sirve por 90 minutos Aquí vamos a llegar a la segunda zona Que tendrá un costo aproximado de $4.50 Una cosa así Pero vamos a tomar el siguiente autobús Que nos va a llevar a la estación de ferry Que este nos va a sacar a la tercera zona Esto quiere decir que pagaríamos la tarifa más alta del autobús Es decir, recorrer las tres zonas de la ciudad Por el mismo costo por 90 minutos En este caso serían $5.50 Que en realidad no es tan caro Es decir, tú te subes al Skytrain Compras tu Compass Card Y le pones $10 Perfectamente te va a ajustar para llegar hasta la estación de ferries Sin ningún problema Y regresarte en la noche Una vez que llegaste a la estación de Bridgeport Y tomaste el autobús que te va a llevar al ferry Prácticamente es un viaje como de 45 minutos Una hora dependiendo del tráfico Los autobuses, el Skytrain y el ferry Están controlados de manera que Todo está sincronizado como en grandes Entonces yo me bajo del Skytrain Tomo el autobús El autobús hace 45 minutos Una hora Y el ferry ya sabe que en cuanto llegue el autobús Se suben las personas Y se lanza el ferry No es como que te vayas a quedar ahí volando Papaloteando porque perdiste el ferry Todo está controlado Y más aún si tú lo investigas mucho antes en internet Para que todo esté fríamente calculado Que eso es muy importante amigos Yo se los recomiendo Otro punto importante que cabe destacar Si tú quieres aprovechar el día al máximo Tienes que tomar el primer Skytrain Que sale del centro Aproximadamente a las 5 de la mañana Para estar llegando como 6 y tantos al ferry Para poder tomar el de las 7 de la mañana Y que aproximadamente a las 10 de la mañana Tú ya estés en Danza, un Victoria sin ningún problema Lo sé, suena como un recorrido muy largo Pero en realidad es muy divertido tomar un tren Tomar un autobús Luego tomar un barco Y vamos en esta parte del barco Que es la parte que más me gusta Yo la primera vez que me subí al ferry La verdad es que yo dije Wow, qué pinche barcote Neta, está muy cabrón Yo, en lo personal, le tengo miedo A las grandes inmensidades de agua No sé, no es como que me mete al mar Ni nada por el estilo Solamente cuando voy a Victoria Solamente El ferry es muy, muy, muy grande Tiene una capacidad para miles de personas Está increíble Pueden meterse miles de carros en la parte de abajo Hay tres niveles para poner el estacionamiento del carro Y hay otros tres niveles Donde están todos los camarotes Donde están los restaurantes Donde están las áreas de juegos para niños Muchas personas se aburren en el ferry Porque dicen Wow, dos horas en un barco en altamar Como que no me gusta Las vistas, amigos Son increíbles Increíbles Y pues tenemos restaurantes adentro Tenemos un restaurante de buffet Tenemos un estilo Starbucks Tenemos un centro de hamburguesas Hay un área de juegos como estilo diversiones Moy Tiendas de souvenirs Hay dos tiendas de souvenirs Y la verdad es que las vistas son increíbles Y por si fuera poco Tienes la oportunidad de salir a la proa La verdad es que no sé cómo se llama Bueno, pues ya terminamos de desayunar Estuvo bastante, bastante rico Creo que por 19 dólares Un desayuno en buffet Bastante bueno Sí vale la pena La verdad Completamente El desayuno en buffet Y la comida en buffet Que te ofrece el ferry La verdad Ahorita estamos en el deck En la parte En la parte de arriba del ferry Aquí podemos ver Toda la playa Les voy a mostrar un poquito La verdad que la vista Es impresionante Sales y puedes estar como alrededor del barco Y hay sillas como para ver Para tomar el sol Para ir viendo la naturaleza Por lo general Hace mucho frío en el mar Pero la verdad es que la experiencia es increíble Si encuentro unas fotografías Se las voy a dejar por aquí Todo esto amigos Yo sé que está diciendo Sí, sí, ya hablaste demasiado Ahora dime cuánto pinches cuesta El promedio de costo amigos Es de 17 dólares con 50 centavos De ida Y 17 dólares con 50 centavos De regreso Y pueden Las personas De la tercera edad Y los estudiantes Pagar un poco menos Como 14 dólares con 50 centavos La verdad es que no está nada mal Para llegar a Victoria La capital de Vancouver La verdad es que a mí Se me hace Bastante considerable La organización De este barco Es muy buena Te avisa Cuando ya va arriba del barco Y tú tienes que ir acercando Las puertas de salida La gente hace filas inmensas Para salir muy ordenadamente Y la verdad es que Eso se me hace Muy, muy increíble Tú llegas Te formas Ya comiste Ya bebiste Ya viste Ya te tomaste fotos Llegó el momento de Salir del barco El barco Bueno Embarca Se estaciona Whatever Llega Abren las puertas Salen todos del barco Y bueno En Filita India Van saliendo todos Muy, muy padre Y llegan a la estación En esta estación Hay dos opciones Supongamos que Tú rentaste un carro Que ahí va la información También puedes rentar un carro Y entrar Al ferry En el caso de que Tú vayas No sé Con cuatro amigos Y digas Bueno pues a mí me sale más Económico Rentar un carro Entre cuatro personas Pagan 16 dólares Por la entrada De cada uno Para entrar al ferry Y pagan 55 Por el auto Pero se van a ahorrar El autobús El tren Y el siguiente autobús Tú ya sacando tus cálculos Puedes ver si te conviene O no Cuando van cuatro personas O seis personas En el caso de una camioneta Pues yo creo que Si les convendría rentar un auto Si es que vienen como turistas Porque rentar un auto Aquí en Vancouver Pues es muy fácil ¿No? Entonces creo que va a ser Una buena opción En caso de que sean Dos o tres personas Les conviene pues Pagar sus pasajes Y pasar un muy buen rato Supongamos que si fuiste tú En autobús Bueno te bajas Y tienes aquí la opción De tomar otros dos autobuses Uno que te va a llevar A los jardines de Victoria Y otro que te va a llegar A Danson Victoria Este autobús Tiene un costo De cinco dólares Hasta el momento En el que yo fui Probablemente ahorita Por el nuevo año Ponte tú que cueste Cinco veinticinco Una cosa así No estoy muy seguro Pero no creo que pase De cinco cincuenta Igual que en Vancouver A diferencia de Vancouver De Victoria En Victoria No hay Compass Card Es una tarjetita Como un poco más Sencilla La que utilizan Las personas Que viven en Victoria Porque bueno Es mucho más pequeño Hay más control Y pues No sé Pues yo no vivo allá Pero sé que no es La misma Compass Card Así que tienes la oportunidad De pagar tus cinco dólares Ojo Que los camiones No dan cambio Y no aceptan billetes Entonces Tienes que llevar Cambio Por favor Para todas las personas Que vayan Lleven cambio Lleven monedas Es muy raro Es muy raro Que aquí en Canadá Las personas Traigan como cambio En sus bolsas Por lo general Todo se paga Con tarjeta Todo Pero en este caso Para ese camión Si necesitas cambio Y yo estuve sufriendo Pidiendo cambio En las tienditas Vaya que fue Una odisea Así que les recomiendo Que traigan el cambio De las personas Que van a subir Tengo entendido Yo me acuerdo Que la segunda vez Que fui Íbamos cuatro personas Y pagamos con uno de veinte Y el chofer No la hizo de pedo Pero bueno No se arriesguen Mejor lleven cambio Lleven monedas Morraya Morlacos Como le quieran llamar Una vez que te subes A este autobús Hace un recorrido De cuarenta y cinco minutos Más Yo sé Quince minutos Del Skytrain Cuarenta y cinco minutos Del segundo camión Dos horas Del ferry Más Otros cuarenta y cinco minutos Yo sé que suena Muchísimo tiempo Pero todo el camino Se disfruta Las vistas Son hermosas Y si vas con amigos O con tu pareja Neta te la pasas Súper bien Después de esos cuarenta minutos Amigos Vas a llegar a Downtown Victoria Te vas a bajar Justamente en el centro Y del lugar donde te baja El camión Al final de De la avenida principal A tu mano derecha Vas a encontrar Un gran Pequeño edificio No es tan grande Pero sí se ve bastante Es muy notorio El edificio Que es para turistas Y tiene más de mil Tipos de diferentes De trípticos Con información Para los que no saben Que es un tríptico Bueno un flyer Información para turistas Lugares a donde ir Etcétera Etcétera Tomando la información En la que íbamos amigos El autobús Que tomaste En la estación de Ferris Para ir a Victoria Ese autobús Los cinco dólares Que ya pagaste Los cinco veinticinco Es viaje redondo Puedes utilizarlo también Para regresarte Supongamos amigos Que ustedes ya estuvieron Conociendo Ya estuvieron viendo Muchas cosas Dentro de Victoria Y todo está feliz Contento A gusto En paz Yo les recomiendo Que estén verificando Las salidas De los Ferris Ese mismo día Si el mismo día Te quieres regresar Supongamos que El ferry sale A las nueve Tú tienes que contemplar Que son cuarenta y cinco minutos Una hora en camión Así que tendrás que tomar Tu camión En el centro de Victoria A las siete cuarenta y cinco Para que no haya Ningún problema Yo te recomendaría Una hora y media Para que no vaya a ser De que a Chuchita La bolsearon Y de que algo pasó Y me quedé como Homeless ahí Y que no sé qué Entonces siempre Tienen que estar Al pendiente De la app 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 Ponte tú que seis horas Está perfecto A las entre cinco Cinco y media Puedes tomar el autobús De regreso Para poder tomar Sin ningún problema El ferry de las siete Por ejemplo Y llegar a las nueve Y tantos a Vancouver Tú tomarías de regreso El autobús Ahí en Vancouver En la estación de ferris Que te va a llevar Al Skytrain Yo les doy el consejo De que todo lo hagan Un poquito más temprano Porque por experiencia propia Cuando tú vas llegando En el ferry A Vancouver De regreso La gente O sea, está lleno Y la gente sale corriendo Porque hay pocos autobuses Esperando a las personas Tienen que ser Dos o tres autobuses Pero son muy pocos Para la cantidad de gente Que se baja del ferry Entonces Tienes que Ser rápido Ser inteligente Y tomarlo a buenas horas Para que no te suceda esto Llegas al ferry Te bajas corriendo Te subes al autobús Este autobús Te va a llevar Al Skytrain Donde inició toda la travesía Y tomarías ese Skytrain Hay muchas personas Que deciden regresarse En el ferry En el último Que es el de las nueve O diez de la noche Recuerden amigos Que ustedes estarán llegando A las once O doce Y tienen que contemplar Que falta Una hora Todavía de regreso De la estación De la estación de ferries Al Skytrain Y si no alcanzan El último Skytrain Tendrían que tomar Taxi Que ya le pasó A uno de mis amigos Y los taxis Aquí en Vancouver Amigos Lo más caro De la pinche vida No tomen taxis No Consuman taxis Porque es carísimo Y no es el mejor servicio Del mundo La verdad es que Tengo que ser muy honesto No les voy a mentir No usen taxis No se los recomiendo Voy a hacer un video especial De no taxi Vancouver Te odio Y aquí Ojo No existe Uber No hay Uber Para las personas Que me han preguntado No hay Uber Hay Uber Eats Pero no hay transporte De servicio privado Uber Así que Contemplen Sus tiempos Si encontré fotografías Pues ya las puse En el transcurso De todo el video Si no las encontré Amigos Les voy a dejar aquí Links para que puedan revisar Todo lo hermoso Que puede ser Conocer La capital De Vancouver Y en total De todo esto Amigos Si tú dices Güey me perdí Entre tu tanta pinche Chillavera Y habladera Amigos El costo general Para ir Y regresar Y comer allá a gusto Y tomarte algo No te vas a gastar Más de 150 dólares Por persona La verdad es que No No creo que te los gastes Porque son Son 32 dólares De viaje redondo Acá ponte que Los transportes públicos Hayan sido 15 dólares Son 40 50 55 57 Más El otro son 57 62 Ya van 62 dólares De transportes Y de todo Ponte que de una comida Te puedes gastar unos 30 60 70 80 90 Ya son 92 dólares Y ponte tú Que te quieras comprar algo Que quieras la nieve Que quieras el refresco Una cervecita Le dices otros 20 dólares Apenas van 110 dólares 112 dólares O sea que realmente Si le avientas 150 dólares Este viaje Yo creo que va a estar Muy bien Para las personas Que no saben cuántos Son 150 dólares Los voy a dejar aquí En pesos mexicanos Y en dólares americanos Para que tú Hagan la conversión Y me dejen de poner En los comentarios Que nada más Me fijo en México Amigos Trato de verdad De ser como muy Muy como abierto En cuestión de palabras De vocabulario Y de costos Y de todo Para que todos me puedan entender Pero soy mexicano Amigos Y se me sale de repente Acá como este El feeling nada más mexicano Y muchas veces A la comunidad chilena Peruana colombiana Les cuesta trabajo Como entender ciertas cosas Pero ya saben Cualquier cosa Aquí abajo me pueden preguntar Y trataré de responder Sin ningún problema Bueno amigos Pues muchas gracias Por haber estado en este video Y muchas gracias Por seguir en este canal Recuerda que puedes seguirme En todas mis redes sociales Entonces estoy como ArrobaSoyYourCest No hay pierde Así que muchas gracias A todos los que han aumentado Esta gran familia Suscríbanse amigos Suscríbanse Aquí está abajo Es gratis Y estamos por llegar A los 10 mil Esto está muy divertido Muchas, muchas gracias No hago comúnmente esto Pero bueno Pues me lo pidieron de repente No lo hago porque no me guste Lo hago porque de repente Como que siento medio raro Que comiencen a pedir Este tipo de cosas Pero se me hace divertido Así que le voy a mandar saludos A Muchas gracias por verme aquí Una semana más Recuerda que vida Solamente hay una Y tenemos que disfrutarla Yo soy YourCest Desde Vancouver Nos vemos la próxima semana Chao Subtitulado por Jnkoil